Los seres humanos siempre hemos intentado darle sentido a este planeta en el que hemos vivido durante cientos de años, aunque siempre habrá cosas nuevas por descubrir. Algunas de esas nuevas cosas que hemos descubierto nos siguen pareciendo alucinantes. En esta sección de Geografiando te estaremos compartiendo algunas curiosidades geográficas que tal vez no sabías y que te harán ver el mundo con otros ojos. ¿Sabías que la Antártida es el desierto más grande del mundo? Cuando te imaginas un desierto probablemente te imaginas mucho sol y arena, pero la definición de desierto es en realidad la siguiente. Un desierto es un ecosistema que recibe menos de 250 milímetros de precipitaciones al año. Con esa definición en mente el desierto más grande del mundo es la Antártida. En la Antártida apenas llueve, en la altiplanicia interior la lluvia ronda los 50 milímetros al año, mientras que en la costa caen unos 200 milímetros de agua. El 98% de su superficie de suelo rocoso está cubierto por hielo, por lo que la vida en esta inhóspita región casi se reduce enteramente a algunas bacterias, musgos y líquenes. Aunque la fauna antártica prolifera en las zonas costeras donde habitan pingüinos, focas, leones marinos, gaviotas, entre otras especies. Interesante ¿no? ¡Geografiando! Muchas gracias por ver este video, espero te haya sido de utilidad y hayas aprendido mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.